Cuando todo empezó Gracias a Dios y a mis seguidores Imparables Cuando todo empezó con mi compadre Rolando Ochoa Un paso muy importante que dimos también fue con mi compadre Juancho de Lespriella Dos CD bien logrados también Ahora este Imparables me ha dado tanto Gracias mi gente por tanto apoyo y tantos recuerdos bonitos para mí Dios me los bendiga, los quiero mucho Disfrútense mi ex, que lo que viene ahora después de julio Vamos a seguir promocionando Vamos a ver si escogemos otro objetivo de este CD que se llama Imparables Oyeron, hasta diciembre que salga homenaje a los grandes dos Que los felicita a todos y que sigan sufriendo muchos parados Que nadie nos tiene que ir más Que el emigrante, gana de la vida Que los cumplan feliz y feliz Que todos estamos reunidos Que bella se ve Colombia en los Estados Unidos Vaya Ay tú, yo sé que te pongo el latino, para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me vayas un sexy para darte un sabor Cantemos con alegría, que soy una sola voz Que viva la patria mía, que viva la selección Como nuevos colombianos, tenemos que respaldar a nuestra selección Ay, sé que es un muchacho sano, y hace rato se lo dije Hoy está cumpliendo años, hay el gran Jamé Rodríguez Ay, mira Pava Mira, tiene un cuaderno en la cabeza, mira Qué linda, Pava tiene un cuaderno en la cabeza Otra, otra, otra Ay, mira lo que le alumbra Mira Que Dios bendiga la hora Y se los canta Martín Acaba de ganar Colombia Y eso me pone feliz Tanto con el alma Para esa linda morenita De la ventana marroncita Porque no es tanto dar el paso ¡Bien dejado! ¡Bien dejado! PORONTO 情gestorm